Yo sin tus besos Y me desprecias de sentimiento voy a morir En una iglesia los dos rezamos Los dos dijimos siempre querernos Ay ante Dios y ante una virgen Los dos juramos amor eterno Te me has perdido y no te encuentro Si estás con otro vente conmigo Yo te perdono porque te quiero Al fin y al cabo soy tu marido En una iglesia los dos rezamos Los dos dijimos siempre querernos Ay ante Dios y ante una virgen Los dos juramos amor eterno Yo sin tus besos de amor me muero Sin tu cariño no he de vivir Si tu me dejas y me desprecias De sentimiento voy a morir En una iglesia los dos rezamos Los dos dijimos siempre querernos Ay ante Dios y ante una virgen Los dos juramos amor eterno Música 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 Música